Más temprano reportábamos que en Irak y en Estados Unidos estudian un video que muestra supuestamente a Abu Bahar al-Baghdadi, que es el líder de ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, que autoproclama al nuevo califato al que deben mudarse, según su llamado, todos los musulmanes. Vamos a recibir a la académica Susana Mangana, docente de la Universidad Católica del Uruguay. Profesora, bienvenida. Hola, buenas noches Guillermo, un gusto estar contigo y tu audiencia. Igualmente, gracias. Vamos a hablar del califato, creo que sería importante denominarlo, a ver si está bien denominarlo como el dominio del califa, que es una república constitucional aristocrática que gobierna de acuerdo con el Sharia, que es la ley religiosa del Islam. ¿Qué es el califato? ¿Dónde se desprende esto? Exactamente, este anuncio realmente, si bien es una fantochada, es marcarse un farol por parte de este grupo yihadista radical, debe ser tomado muy en cuenta y es por eso que se han disparado esta misma semana todas las alarmas y los servicios de inteligencia, no solo de la región en Oriente Medio, sino también en Europa, y vale decir en Estados Unidos y Canadá, por supuesto, están muy preocupados porque el califa viene a ser el título nobiliario más importante, más respetado y más sagrado dentro de lo que es la comunidad de fieles de musulmanes, que son 1.400 millones al día de hoy en el mundo. Con lo cual, este anuncio por parte de al-Baghdadi de ser el califa realmente es un insulto para la comunidad de musulmanes y ha de ser tomado como tal porque ni siquiera Bin Laden en Al-Qaeda atrevió o osó a hacer ese llamado para que todos los musulmanes le rindan pleitesía y lealtad. Con lo cual, realmente, esta puede ser, si acaso, su gran debilidad que está insultando a la comunidad de musulmanes y su nombre, Abu Bakr, es además el nombre del primer califa, es decir, a la muerte del profeta Mohammed, el primer sucesor en ese cargo nobiliario. Es decir, sería como un heredero de Mohammed, no del profeta. Es una imagen sumamente respetada en la historia del Islam. Quiero mencionar que en este momento en CNN Nacional está entrando un informe de Awad Damon, que es una corresponsal nuestra en Irak, que indica que hay milicias iraquíes en las afueras de Bagdad que están reforzando posiciones cerca del aeropuerto porque están listas para defenderse ante un posible ataque de ISIS. La proximidad a Irak es muy significativa por el avance en estas últimas semanas de ISIS, por el crecimiento geográfico de este califato, entre comillas, y a la vez, Estados Unidos está medio al margen porque toda la campaña del presidente Obama en su primera y su segunda campaña política fue en traer a las tropas diciendo que no tenían que estar más allá. Y ahora Irak está prácticamente abandonada a su suerte sin apoyo internacional que los defienda de este avance del ISIS. Como persona extranjera que mira este caso, ¿qué se le respondería a una persona que diga bueno, ¿por qué Estados Unidos se metió en su momento? ¿No tendría que haber estado ahí? ¿Que los iraquíes se arreglen en sus asuntos? Lo que ocurre, Guillermo, es que el estado que vemos hoy de fragmentación, de división en Irak, donde vemos prácticamente un país dividido en tres, tenemos a iraquíes, chiíes, por un lado, que están gobernando gracias a lo que es el voto mayoritario que alcanzaron a través de las urnas ese gobierno en el 2006 con un primer ministro muy débil, muy frágil y muy cuestionado por los suníes que son los grandes perdedores de lo que fue la caída del régimen de Saddam Hussein de manos también de una intervención unilateral de Estados Unidos. Y en el norte hoy a los kurdos que entienden que después de siglos, casi décadas también, de intentar lograr un Kurdistán independiente, hoy están jugando una baza muy importante en mantener unido al país, pero además porque tienen el petróleo en los yacimientos de Kirkuk y justamente lo que era inimaginable hace unos meses se está dando ahora, que es la alianza con Ankara, con Turquía. Turquía quiere que el Kurdistán Irakí en el norte sea una suerte de territorio colchón o que sirva para disuadir a estos energúmenos de ISIS, porque son realmente yihadistas extranjeros también que vienen a combatir bajo lo que es esta nueva estrella de lo que es este Estado Islámico. Entonces, realmente es importante comprender cómo esto está afectando a la dinámica regional porque se están dando una suerte de nuevas alianzas y está conformando un nuevo panorama, terminando con lo que fueron los acuerdos de Sykes-Picot de 1916, que dividieron a Oriente Medio entregando territorios de lo que era el Imperio Turco Otomano a las grandes potencias, a Gran Bretaña y a Francia. Hoy se está conformando un nuevo Oriente Medio y es por eso que este anuncio del califato del Estado Islámico debe ser tomado en cuenta, porque si bien yo no creo que tengan más fuerza que Al-Qaeda en su momento, puede servir como una especie de llamada para que sigan viniendo jóvenes, ya sea de Ceuta y Melilla, ya sea de Bélgica, pero también de Estados Unidos, Canadá o del propio Afganistán o Jordania para combatir junto al Estado Islámico y de esa manera seguir afianzando esa idea del califato, logrando, por ejemplo, territorios en Siria, en Jordania, pero también atentando contra las propias fronteras de Turquía y eso sería muy peligroso porque esa inestabilidad en Oriente Medio va a acabar impactando y afectando a la relación con Occidente. Vamos a dejar por un minuto el tema regional. Me gustaría hablar de Israel y de Palestina y estas últimas situaciones, de esta fricción última, pero primero quiero cerrar un tema. Recién, doctor, usted mencionaba el tema de Al-Qaeda. Se ha distanciado Al-Qaeda de ISIS. Son dos entidades que ya no tienen que ver. ¿Cómo podemos comprender Al-Qaeda por un lado e ISIS por el otro? ¿Y qué dimensión diferente tiene cada una de ellas? Bien, yo creo que Al-Qaeda era un grupo y sigue siendo muy radical que tiene también interés en imponer la ley sharia, es decir, una especie de califato allí donde pueda gobernar, pero no osó, no se atrevió a realmente exigir que todos los musulmanes se plieguen a sus designios, a su llamado. En cambio, el Estado Islámico, porque antes se llamaba el Estado Islámico de Irak y el Levante y ahora simplemente han cambiado su nombre, que no es un mero matiz semántico, sino que ellos quieren imponer esa idea de que son el único Estado Islámico de verdad, tiene una estrategia muy clara y es que a río revuelto ganancia de pescadores. El caos, el desbarajuste que tenemos producto de la guerra civil de Siria les ha permitido ganar territorios tanto en Irak como en Siria y desde allí llamar al yihad, es decir, llamar a una especie de guerra santa, un combate, no solo ya contra Occidente, sino también contra otros estados como puede ser Jordania, el Líbano, la propia Turquía. Como yo decía antes, yo creo que estamos viendo ahora cómo se está reordenando Oriente Medio y esto también me hace pensar que puede haber un plan atrás de estos grupos tan radicales que están siendo financiados, no sabemos bien por quién. Si acaso quizás Arabia Saudí, Qatar, pero también la propia Turquía o el propio gobierno de Bashar al-Assad haya podido dar armas, instrucción a estos radicales porque también combaten a la oposición siria que se enfrentaba durante estos últimos cuatro años al gobierno de los Assad. Con lo cual es muy difícil saber cómo se creó este grupo del Estado Islámico. Yo no creo que vaya a ser una mayor amenaza para Occidente de lo que fue, por ejemplo, Al-Qaeda, pero sí está reorganizando ese Oriente Medio y buscando nuevas alianzas y como resultado de tal, por ejemplo, podríamos ver que aquellos estados, aquellos grupos étnicos y confesionales que antaño no lograron un territorio independiente como son los kurdos, quizás hoy tengan una real posibilidad de poder concretar un Estado naciente en virtud de jugar la baza del petróleo y porque además tienen capacidad de negociación con un primer ministro iraquí que está muy debilitado. Los que hoy protegen la frontera norte de Irak, sobre todo en los territorios también aledaños a Turquía, son los pesmergas, es decir, los combatientes kurdos que antaño combatían a las tropas regulares de Ankara y que hoy se han convertido en aliados. Con lo cual tenemos que estar muy atentos porque realmente sigue siendo una zona sumamente rica en petróleo, en gas desquisto, gas natural, pero por otra parte porque esos miles de yihadistas, de milicianos que puedan regresar a Europa, puedan volver a Estados Unidos, podrían lanzar también ataques terroristas en territorio, en suelo occidental y una vez más ahí tendríamos una desterritorialización del Islam, como ya lo vimos con Al-Qaeda. El modus operandi es similar, apelan a una jerga y sobre todo a un vocabulario revestido de imágenes religiosas porque, por ejemplo, en árabe, Guillermo, no existe un vocabulario político, todo se reviste con jaculatorias y una especie de recuerdo y una mística que tiene que ver con versículos del Corán. Pero eso no tiene que ver realmente con el sentir del fiel musulmán en las calles de Túnez o de Marruecos que seguramente por estas horas se mofe o sienta rechazo de este anuncio del califato por parte de Al-Baghdán. Voy a tener que dejar el tema de Israel y Palestina para otro momento, doctora, porque se nos pasó el tiempo. La invitamos el fin de semana que viene para hablar de esto y además la inestabilidad en el centro de África. Doctora Susana Mangana, investigadora universitaria, experta en temas de Medio Oriente y del mundo islámico de la Universidad Católica de Uruguay. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes.